La persona lo llena uno, es una motivación permanente para poder continuar y bueno, esto pues son cosas que no se hacen solo, es decir, esto no es la labor individual, sino obviamente es equipo de trabajo. Tecnoparque ha sido un apoyo fundamental. Solo faltan algunos detalles y queda listo el sistema. Dios me los bendiga a todos porque ahora sí voy a tener nevera y equipo para escuchar música. Y esta era una bailadita. Eso es, pero nos invita. Bueno, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien, un gusto. Federico, vas a llegar tarde a tu propia graduación. No, 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 es que hay algo que no quiero dejar, pero no sé dónde está. Pero por Dios, nos vamos a graduar con honores, nos están esperando en el auditorio, ¿qué más nos puede hacer falta? Este pequeño. El robot. Pero quiero guardar siempre por acordarnos de nuestro viaje. Ay, pero ya pensando en despedida, si apenas nos cuadramos. Bueno, aunque según mi tabla de probabilidades románticas. Hay momentos en la vida en los que simplemente las palabras sobran y hay que dejarse llevar, pero no por la magia, sino por ese delicioso cóctel químico y físico que se despierta cuando el ritmo cardíaco se acelera, subiendo las pulsaciones de 60 a 100 latidos por minuto. Quiemos más de 13 calorías, liberando estrógenos y testosterona, que son muy buenos para la salud. Para mí simplemente fue mágico. Dejemos la ciencia a un lado solamente por decirlo. Además, vamos a graduarlos, ¿no? Sí, vamos. Espérate. A la cuenta de tres decimos los dos. Nos vamos a graduar. ¿De una? De una. Uno, dos, tres. ¡Nos vamos a graduar! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! Si te gustan los libros, en Canal Parlamento queremos saber cuáles son tus favoritos. Participa realizando una pequeña grabación con tu celular y platicanos tu nombre, de dónde eres y recomiéndanos tu libro especial. Pon tu celular de manera horizontal y mándanos tu video a canalkongresodejalisco.com No olvides buscarnos en nuestras redes sociales como Canal Parlamento de Jalisco y en televisión abierta por el 17.3. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. El 22 Horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera edición de Artips. Yo soy Coral y estoy transmitiendo para Canal Parlamento de Jalisco. Vamos a hacer un... vamos a ver tips especiales tips básicos para trabajar en acuarela y vamos a estar haciendo este tipo de flores que son muy bonitas y muy sencillas vamos a empezar a estudiarlas un poquito paso por paso y al final vamos a hacer un pequeño ramillete que lo pueden utilizar para regalar para adornar su casa o para pasar este estos ratos que a lo mejor ahorita tenemos bastante tiempo extra en nuestras manos y este tipo de cosas solo no se puede aprovechar bien nuestro tiempo hay que mantener nuestra mente activa aprender algo nuevo y esta es una muy muy buena opción primero les quiero comentar un poquito sobre los materiales que vamos a utilizar si tienen por ahí en la acuarela es muy padre que pues dura muchísimo yo tengo unas acuarelas aquí de antaño pero la sigo utilizando porque se reactivan obviamente con agua y no les pasa nada entonces ustedes pueden utilizar acuarelas que tengan yo tengo varias presentaciones tenemos algunas por ejemplo aquí en tubito creo que estas son mis favoritas la verdad también las hay en pastilla como las que utilizamos cuando éramos a lo mejor más chiquitos más chiquitos pero yo todavía soy muy chiquita pero son las pastillitas hay en versiones líquidas que también se pusieron muy de moda en años recientes y eso es muy padre porque tenemos el color directamente lo podemos trabajar sin diluir entonces tenemos un tono muy puro que más que otras opciones hay hay en barra ya también como tipo crayola también están muy de moda y están muy la verdad solo que las he probado un par de veces me gustaron pero me hubiera gustado trabajarlas un poco más para ver qué tal reaccionan entonces tenemos nuestras acuarelas tenemos papel de acuarela este es un papel si se fijan tiene una textura especial me alcanzan a ver aquí este es de 300 gramos es mi favorito para utilizar es bastante grueso y resiste mucho el tener gran cantidad de agua y no se nos pandilla no se nos dobla no le pasa nada entonces ese es el beneficio de trabajar con con este tipo de papel específicamente para acuarela y yo les sugería que en esta ocasión como vamos a empezar a trabajar pueden trabajar en opalina es un papel bastante grueso también lo pueden conseguir en 225 gramos y resiste bastante bien ojo no es lo ideal y no se comporta exactamente como el papel para acuarela quien anda por ahí quien me saluda denis hola denis bienvenida dalila que como es lo del link me pregunta dalila ah mira me hicieron el favor de ponerme el link aquí abajito justo abajito de tu comentario adriana watson puso el link del canal del parlamento canal parlamento de jalisco ellos están transmitiendo este programa no sólo por sus redes sociales por youtube instagram facebook sino que también lo están transmitiendo por tele abierta en el 17.3 entonces si pueden ir a verlo por allá está genial así que nada más hay que darle clic a la liga y se van para allá y van a ver la misma pantalla que están viendo aquí conmigo ok muchas gracias dalila este a ver ya se me faltaron que les estaba diciendo del papel ah si entonces el papel de acuarela la opalina no se comporta en la acuarela de la misma manera pero cuando vamos empezando y como vamos a hacer varios ejercicios pues está bien podemos hacer nuestros experimentos aquí y luego ya tras trasladarnos al papel acuarela más o menos estuve haciendo cuentas y una hoja como esta más o menos salen 10 pesos entonces también pues está bien no echar a perder tanto no es papel podemos empezar en otro tipo de hojas y ya que ya que se sientan cómodas pueden pasar a trabajar con el papel acuarela ok entonces tenemos nuestras acuarelas el papel tenemos aquí dos botecitos de agua uno es para limpiar nuestros pinceles y otro para mezclar y trabajar se supone lo voy a intentar yo nunca lo logro pero lo voy a intentar tengo también un trapito y varios pinceles redondos aquí si se fijan son son redondos los pinceles terminan en punta lo que nos permite trabajar en la acuarela en diferentes darle diferentes qué será anchura pero no sé ya ven grosor sí eso grosor entonces tengo aquí tres uno medio que serían este no es necesariamente chico hay unos muy muy finitos pues son medianos todos acá tengo otros y vamos a trabajar con mira aquí tengo uno más grande vamos a trabajar con estos con este redondo en la acuarela lo pueden trabajar con con otro tipo de pincel también pero para las flores y hojitas que vamos a estar haciendo hoy esta esta forma es la ideal ok qué más tengo este se me olvidó ponérselos en la lista de de materiales es una paleta yo tengo esta por aquí si no tienen nada no tienen una paleta lista yo trabajo mucho con estos platos que luego ando rescatando ahí me da el reciclaje y ando rescatando de pasteles y cosas y también pueden utilizar a lo mejor si tienen ahorita un plato desechable de plástico o los de papel que tienen alguna cubierta de plástico también funcionan perfectamente bien para esto así que si no lo tienen listo córrele córrele alcanzan a llegar antes de que comencemos y creo que ya son todos mis materiales este si no tienen ahorita materiales por ahí yo vi varias tiendas que ofrecen tienen horia horas acceso a las tiendas restringidos nada más están dejando cierto número de gente a las entrar a las tiendas a comprar o lo que se hace más cómodo a mí no lo más este seguro es pedir sus materiales en línea y es muy buena opción también entonces vamos a empezar un poquito a trabajar vamos bueno no les voy a enseñar primero la evaluación del cuerpo del pincel aquí la punta nos ayuda mucho a trabajar en esta ocasión por ejemplo las ramitas en las puntas de las hojitas y esto se conoce como barril o el cuerpo del pincel la panza del pincel como ustedes quieran llamarle y este y el pincel nos va a ayudar muchísimo al momento de plasmar nuestras hojas porque depende de cómo utilices el pincel pues defines todas las hojitas los pétalos todo eso lo vamos a ir viendo conforme 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 trabajamos ok entonces es una herramienta bien bien importante y yo considero que en este tutorial es lo más complicado el saber utilizar el pincel se necesita práctica así que no se me desesperen y si son usuarios primerizos no esperen que todo salga tampoco perfectísimo la acuarela nos permite mucho qué será pues experimentar hace muchas cosas por nosotros se mueve en el agua muchas veces nos da luces nos da sombritas que a lo mejor nosotros no pensábamos incluir y es como muy orgánico es bien importante cuando trabajamos con acuarela que estemos relajados que no intentemos necesariamente hacer las cosas tan tan perfectas porque a veces nos podemos hasta frustrar ok para mí la acuarela es algo nuevo es algo con lo que estoy experimentando lo he utilizado pero no me siento necesariamente así este igual soy experta en acuarela saben sin embargo lo disfruto mucho me ayuda mucho a relajarme y pues algo que estoy aprendiendo y que quiero compartir con ustedes si se fijan estoy poniendo aquí un poquito nada más de una nada de acuarela en mi paleta anda por ahí a ver a ver ya no veo nadie se me movió esto entonces les comento si tienen ustedes algún tip si me ven trabajando y ustedes a lo mejor conocen otra manera de hacerlo que consideran que es mejor o es más sencillo adelante pónganme aquí un comentario lo intentamos y vemos qué pasa ok otro beneficio de la acuarela es que es súper rendidora no se necesita muchísima pintura para crear algo ok vamos a agregar agüita para diluir nuestro color y de este anaranjado podemos generar un montón de anaranjados dependiendo de la cantidad de agua que le agreguemos y vamos a ver por ejemplo nuestro primer ejercicio pudiera a lo mejor empezar por ser líneas delgaditas si vamos a hacer líneas delgaditas delgaditas verticales ese puede ser un primer ejercicio luego otro por ejemplo pudiera ser incrementando el grosor de nuestro brazo como en serpentina se fijan y esto lo logramos lo logramos empezando con la punta del pincel así me paro porque luego estoy hablando y lo quiero trabajar y se me va el tren porque me concentro tengo en paciencia empezamos trabajando con la punta y vamos dejando caer el cuerpo del pincel hasta tenerlo todo sobre el papel y esto es lo vamos a ver mucho en nuestros los pétalos y nuestras hojitas que vamos a estar haciendo hoy dependiendo de cuánto cuánto inclinen el pincel o cuánta presión hagan vamos a tener el grosor de la línea por ejemplo si no quiero que me quede tan gruesa pues no hago tanta presión ese es otro ejercicio que podemos ir haciendo vamos a hacer ahora una forma que vamos a ver mucho en esta transmisión me olvido comentarles también que el papel tiene diferente no solo diferente gramaje sino que suele tener diferente rugosidad como la textura de nuestro de nuestro papel esta es textura fina si se fijan se alcanzan a ver los borditos un poquito y este tiene textura un poquito más gruesa ya eso es cuestión de lo que ustedes prefieran y entonces vamos a empezar con estos ejercicios se los voy a dejar de tarea para que empiecen a practicar y miren esto es lo que les decía que pasa mucho con el acuarela ¿quién me saluda por aquí? Galileo, hola Galileo ¿cómo estás? qué milagraso ¿cómo están allá en la Ciudad de México? Mariana me saluda, está listísima con sus materiales qué bueno Erika Eribe, hola hola qué milagraso baby ¿cómo estás? te tienen lo que saludar en televisión bienvenidos, muchas gracias por acompañarme vamos a empezar a trabajar entonces y a ver, ¿qué tengo por aquí? ya hice un rebrujo con mis aguas lo voy a seguir intentando ok, bueno entonces ustedes se van a encargar de esto les decía que pasan este tipo de cosas con el acuarela fíjense como ella solita se acomodó por aquí nos dio algo de luz nos dio algo de sombra nos dio unos tonos más oscuros que otros y eso nos permite a nosotros quizá visualizar oportunidades a lo mejor yo digo bueno aquí le puedo poner le puedo poner más colorcito para que se vea como más dimensión la dejamos ahí que haga lo que tenga que hacer ok y bueno vamos a empezar con una florecita muy sencilla va a ser esta rosa vamos a hacer una rosa que estas se ven muy muy bonitas y son muy fáciles de trabajar tengo aquí mis mis colores y lo que voy a hacer voy a tomar un poquito de este rosita que es muy bonito lo voy a combinar un poco con este anaranjado que tenía ya por aquí voy a crear un rosa cálido me guste a veces es un poquito complicada la combinación de colores es algo que se lleva tiempo yo siempre les recomiendo que busquen imágenes que les gusten busquen hay muchos muchos lugares en donde pueden encontrar referencias para que se basen en esos colores a veces mucha gente me dice es que no me quedo igual lo que yo veo que se dificulta en ocasiones es la combinación de colores entonces vamos a empezar con esa rosa lo que voy a hacer va a ser un punto inicial lo estoy poniendo nada más la punta del pincel lo voy a dejar ahí un poquito y voy a jalar un poquito a crear como una gotita siguiente paso es hacer como una una sella invertida o una cuneta que abrace a lo que va a ser el centro de mi rosa y voy a empezar con la parte finita de mi pincel y gradualmente voy a dejar caer el cuerpo del pincel conforme voy avanzando lo voy a levantar otra vez y ese va a ser mi que será mi trazo principal voy a hacer lo mismo del otro lado sin embargo voy a hacer que el siguiente trazo abrace al anterior ok voy a hacer otro como una cuneta abajo de estos que tengo aquí listos seguida por dos ses al exterior voy a poner un último chiquito aquí una como tapa arriba y ya tengo ahí una rosa muy sencilla voy a dejar llevar por estos tonos que les platicaba estos lugarcitos en donde se ve que se concentró el color y le voy a dar unos toquecitos con mi pincel siempre va a bajar nuestra acuarela una vez que se absorbe a nuestro papel siempre baja el tono en intensidad ok entonces vamos a dejarlo por ahí estoy enjuagando mi pincel y voy a trabajar unas hojitas a su alrededor estoy buscando un tono azul algo perdido por aquí falta un poquitín de luz dice Dalila sí a ver Dalila a ver qué podremos hacer déjame ver esta mandamos traer una lámpara estamos estoy ya metiendo desde mi casita así que lo mejor es por eso bueno voy a hacer aquí un una combinación voy a utilizar un azul azul y un amarillo para que a ver qué tal ahí se ve mejoró si está oscurito verdad no creo que está peor con la lámpara ya creamos un montón de sombras a ver se ve mejor ahí ok bueno voy a poner aquí voy a empezar a hacer unas hojitas lo que estoy haciendo es que voy a seguir el contorno de mi rosa para crear un borde ¿dónde? ¿dónde? ahí voy a cambiar de pincel voy a utilizar uno más finito se me olvidó de platicarles que tengo perros espero que no salgan nadrando ahorita voy a hacer una ramita utilizando la punta del pincel y conforme bajo si fijan estoy haciendo un poquito más de presión voy a para mis hojitas voy a hacerlo de la misma manera un punto inicial finito y voy dejando caer el cuerpo del pincel ok miren ya tengo ahí una hojita voy a hacer lo mismo ¿cómo van? ¿están practicando conmigo? voy a poner cuando está a medio secar es buen momento para añadir algunos detalles sencillos que se pueden todavía mover con el agua ¿sí? cuando ya está bien seco bien seco muchas veces se reactiva nuestro fondo pero cuando estamos así a medias todavía podemos añadir algunos detallitos y que se muevan ellos solos en el papel ok como ven vamos a dejar ahí nuestra rosa y vamos a pasar a otro otro tipo de flores y esta me gusta mucho voy a volver a utilizar el rosa me gusta mucho porque es muy sencilla y es un muy buen tip que me encontré por ahí en un videíto dije ay que padre que los voy a compartir voy a hacer tres puntitos en forma triangular ok enjuago mi pincel y voy a jalar y voy a jalar un poquito cada uno y a que será este movimiento que le llamamos pues lo estoy jalando haciendo un poquito de presión y movimiento díganme una palabra para escribir que no se me ocurra nada ¿quién anda por ahí? ¿quién anda por ahí? Justine Justine voy a hacer lo mismo con todos los otros tres esto es mucho de experimentar y ver que funciona que les gusta como se ven las cosas anímense a intentarlo jalamos y hacemos presión y este y este el resultado es una flor muy suavecita muy tenue pero se ve muy muy bonita ok voy a poner un poquito de agua al centro y voy a agregar un poquito de azul contrastante para que se corra en las ramitas lo voy a dejar ahí un ratito para ver cómo se comporta vamos a pasar a otro otra florecita ok aquí estoy utilizando amarillo ocre que es un amarillo que a mí me gusta mucho lo voy a mezclar con rosa voy a hacer unos círculos diferentes tamaños para crear unas vallas estas se utilizan mucho como para terminar los proyectos un follaje extra ok igual voy a acentuar aquí en donde se acumuló el agua voy a poner un poquito de contraste estoy utilizando morado créanlo o no para hacer esto para darle un poquito de dimensión y le voy a poner unos puntitos definitivamente no me está quedando así no se rindan sí dale es pura práctica ¿quién más está por aquí? Sandra Vázquez me saluda hola bienvenidos ok voy a trabajar ahora voy a poner voy a utilizar el mismo morado que hice para dar el sombreado a las vallas para hacer los pequeños que serán tallitos tallitos vamos a decirles tallitos si gustan compartirme su trabajo también pueden subir sus fotos en los comentarios y les puedo dar a lo mejor algunos tips voy a adivinar aquí voy a decir que están tensos suelten la mano suelten la mano ok aquí están mis vallas ¿qué más voy a hacer? voy a hacer ahora una florecita muy sencilla voy a hacer como una ¿qué será? una V una V estoy haciendo presión de bajada y no voy a hacer tanta presión de subida para que me quede un petalito con un poquito de luz ok y muchas veces y muchas veces también es difícil adaptar el trazo del pincel como que nos acostumbramos a hacerlo de un modo y luego ya no nos sale igual del otro lado entonces pueden mover su papel no se limiten y no quieran hacer flores perfectas yo noto que muchas veces mientras más imperfecto esté se ven las cosas más naturales incluso por ejemplo yo prefería a lo mejor esta me quedó muy los pétalos muy apretados voy a soltar aquí a ver voy a hacerla de nuevo no estoy muy satisfecha con esa si se fijan a lo mejor esta flor es más orgánica se ve más real que esta vamos ¿me pasas al parlamento? voy a agregarle un poquito de morado aquí a ver qué pasa y a las bases de estas chiquitinas que hice por aquí y esto todavía tiene tiempo de reaccionar porque todavía está aún bueno entonces lo voy a dejar ahí un poquito a ver qué hace estoy combinando morado con un poquito de azul para hacer los tallos de estas chiquititas y voy a hacer unas hojitas larguitas aquí empiezo con la punta del pincel bajo un poco no voy a bajar todo el cuerpo porque no quiero que me quede muy redondo quiero que me queden más bien larguitas y tengo ya otras florecitas otras florecitas esta es mi favorita porque voy a combinar ahora un poquito de este amarillo ocre con que estará bueno vamos a ponerle morado esto de la combinación de colores también tiene su chiste no se me frustren ténganse paciencia esto combiné el amarillo ocre con un morado para crear un cafecito con el cual voy a hacer unas líneas que van a ser los tallos de mi siguiente florecita voy a cambiar de pincel voy a utilizar un pincel más grueso voy a utilizar moradito y un poquito de azul lo que voy a hacer ahora va a ser dar pequeños toquecitos voy a dar pequeños toquecitos con la punta de mi pincel como si estuviera son irregulares estoy siguiendo el tallo que hice y no lo voy a hacer así tan parejo solo siguiendo el tallo porque va a quedar muy apretado entonces voy a hacerlo como como en U un poquito en curva si como van como van y vean que fácil es esta facilísima cuando cuando yo era niña me encantaba ver los programas de el pintor borrós que salían por en la tele y esta técnica la utilizaba muchísimo muchísimo dice Sandra que sus flores están muy feas no Sandra échale ganas pura práctica no se me den por vencidos quiero ver sus flores pónganmelas en sus comentarios ok y esta es como la primera capa de mis flores lo que voy a hacer es que voy a voy a dividir más color voy a ponerle más azul para que quede un azul más intenso y quede sobre esta base voy a hacer lo mismo nada más un poquito más disperso para darle profundidad de mis flores ¿saben por qué no les quedaron? porque no hicieron los ejercicios ya hicieron los ejercicios se los dejo de tarea ok bueno esta es otra de mis flores vamos a utilizar ahora los sonidos de pajaritos a tu alrededor crean atmósfera dice Galileo fíjate Galileo que hace unos días puse un alimentador de colibrí aquí afuera de mi ventana y dije no se van a tardar en llegar porque estoy está justo justo abajo está mi escritorio y este y dije no pues a ver cuando llegan porque seguro les voy a dar miedo resulta que no son unos condenados vienen y me platican llegaron luego luego y y ah pues les decía llegaron luego luego y luego vienen y se pagan aquí y toman su orbita y luego revolotean aquí en mi ventana se me quedan viendo así como de que que seré esa cosa ahí encerrada he estado muy encantada con con mis visitantes ok voy a hacer otra flor muy sencilla lo que voy a hacer es que voy a empezar finito al centro y voy a dejar caer el cuerpo del pincel lo voy a hacer cinco veces para crear unos pétalos sueltitos ese es batallo para encontrar las palabras señora dice señora llegó tarde dice no se preocupe señora se va a quedar este programa en el canal del parlamento canal parlamento en Jalisco lo pueden volver a ver o en youtube en redes sociales en todos lados Artips mira aquí el centrito de la flor como les platico esto todavía es relativamente nuevo para mí si tienen por ahí algún consejo sé que algunos algunos de ustedes que me platicaron que iban a sintonizar sintonizarme sé que por ahí tienen deben de tener sus tips pásenlos los recibo con mucho gusto un colibrí justo a lo mejor a lo mejor a lo mejor esta se escucha otra cosa que me gusta hacer son ahorita lo dibujo ahorita lo dibujo y lo ven porque no me acuerdo es el nervio voy a hacer botones botones es como una hojita esto y estoy haciendo una nada más una rayita al otro lado entonces si se fijan nuestras flores están compuestas prácticamente de trazos simples de los pinceles les voy a tener que dar una galletita a mis perros porque han estado muy bien portados voy a hacer unas florecitas aquí igual con 5 con 5 con 5 y les voy a poner unas gotitas al centro se fijan como tienen mucha agua todavía están muy húmedas al momento que tengo contacto mi pincel tiene contacto con el centro se mueve, se recorre esa pinturita entonces eso nos va a dar nuevos efectos ¿me alcanzan a ver? voy a poner unos tallitos y algunas hojitas ¿cómo vamos? como una lavanda exacto de Lila estas flores moradas son como una lavanda se ven muy bonitas incluso si gustas lo puedes utilizar como una pieza sola le puedes agregar como un moño y se verá muy muy lindo ¿cuál flor nos falta? les voy a enseñar una margarita vamos a hacer una margarita aquí para hacer las margaritas generalmente utilizo un poquito de azul pero una nada y blanco me hacen de un avecito rico entonces esta es una nada de azul con blanco para crear los pétalos de una margarita voy a dejar caer todo el peso del pincel voy a hacer varios pétalos voy a hacer cinco normalmente son son blancas ¿verdad? son de color son guerberas y voy a regresar con un poquito más de un azul más más intenso nada más a las bases para que ahí ya da su magia ok ya no estoy utilizando palabras jajajajaja y voy a poner el centro lo voy a hacer de un montón de puntitos voy a dejar que esto se absorba un poquito y luego voy a regresar a darle un poquito de profundidad para hacer este verde amarilloso utilicé un amarillo brillante y le puse un poquito de este verde es un verde medio fosforino y le voy a poner un poquito de morado para bajar un poco ese ¿qué será? lo hice como más olivo con el morado ok para hacer la hojita de la margarita se me acabó la hoja porque no es de retro ok voy a hacer como muy bien voy a repetir esta de acá porque si se fijan le agregué mucha agua al centro y esa está muy fácil y muy linda lo hacemos con los tres puntitos dijimos empezamos con tres puntos jalamos nuestra acuarela del centro y hacemos presión mientras movemos también el pincel ok y de esa manera vamos a tener unos pétalos muy suaves muy naturales no me dijeron como le puse a este movimiento voy a poner otros dos me pregunta que ¿qué papel recomiendo para la acuarela? este es un papel especial para acuarela así lo venden lo venden en bloques o lo pueden conseguir en ¿cómo se llaman? pliegos grandes y ustedes cortarlos a su gusto este es papel para acuarela de 300 gramos a mi la verdad se me hace muy cómodo el bloque son tamaños pues bastante fáciles de trabajar este es como tamaño carta prácticamente pero lo pueden encontrar en tamaños más más chiquitos y de esa manera no se maltrata mucho muchas veces si compramos el pliego y a lo mejor bueno a lo mejor yo verdad solo yo pero a lo mejor no lo guardamos adecuadamente o no lo cortamos se nos puede maltratar para mi es muy cómodo el pliego pero pues como ustedes gusten se fijan es el mismo el mismo trazo que estoy utilizando nada más lo estoy haciendo con diferentes grosores diferente presión diferente tiempo y voy creando muchas hojitas ¿sí? 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 bonita esta flor ahora sí me quedó anterior no me había quedado pero vean qué linda está así se ve muy linda y no está nada fue la que hicimos con los puntitos ya andamos cortos de tiempo ¿verdad? alcanzaré a hacer un buquete bueno voy a hacer un buquete rapidísimo para poner nuestros conocimientos en 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 práctica tan 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 y vamos a comenzar también es un poquito difícil muchas veces trabajar la composición de nuestras piezas es algo que que requiere ojo y mucha ¿qué será? pues mucha investigación pónganse a ver muchas fotos básense básense en cositas que les gusten imiten cosas que disfrutan que les gusta visualmente pueden usar muchas referencias y de esa manera van entregando su ojo para la composición el color y todo ese tipo de cosas ¿ok? voy a empezar con una rosa y si recuerdan hicimos presión para crear nuestro nuestro punto céntrico entonces una cuneta levanto el pincel para la parte más fina levanto el pincel para la parte más fina y aquí y aquí como me quedó este espacio no quiero que me quede tan solo voy a hacer como si dibujaban pajaritos este este es un pajarito volteado que los dibujabas como una una M a la distancia y pueden ustedes ir viendo ir agregando pétalos no siempre nos va a quedar igual entonces pueden ir adaptando sus flores a como les vayan quedando ok si bueno aquí me me falta un poco ok esa va a ser mi rosa inicial voy a hacer otra y esta la voy a adaptar a la rosa frontal voy a cambiar de pincel primero la punta dejo caer el cuerpo del pincel es que no me está funcionando bien bueno es que ya es muy viejito ya le faltan algunas cerdas vamos a la cuneta de abajo y listo ahí tengo mis rosas está por acá Silvia Taylor me saluda muchas gracias hola como están gracias por visitarnos vamos a la cuneta a ver voy a poner esto de este rosa que quedó más fuerte voy a hacer algunas florecitas como esas últimas que hice vamos a ponerlas acá eran las de los puntitos ¿se acuerdan? voy a enjuagar mi pincel jalamos el pincel y sacudimos nuestro pincel mientras hacemos presión ¿ok? y recuerden no traten a lo mejor de hacer las cosas tan tan perfectas al inicio las flores se ven lindas no tienen que ser perfectas muchas veces aunque nos queden choquitas si intentamos a lo mejor podemos verlas como de otra de otra manera a lo mejor está volteada algunos pétalos le faltan entonces no se frustren vamos a ver vamos a ver y hagamos nuestro pincel jalamos sacudimos enjuagamos jalamos sacudimos y lo mismo por acá vamos a hacer una masa marichita ¿les parece? a ver si nos sale más chiquita a ver si nos sale más chiquita damos sacudimos si se fijan yo estoy rotando mi papel conforme trabajo y estas las hice de tres de tres pétalos la habíamos hecho de cinco pero vean que linda se ve así ya me gustó y así la voy a dejar las tengo por aquí vamos a hacer unas moradosas estoy combinando el amarillo ocre con morado y voy a hacer voy a hacer unas que se la voy a hacer tres pétalos esta no se si la vimos la vimos punta cuerpo del pincel esa la voy a dejar en dos me gustó como se ve ahí punta cuerpo punta cuerpo así 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 Miren esta como nos quedó muy diferente a todas las demás y a lo mejor dirían ay no, ya me quedó chuequita o ya no me gustó, ya lo arruiné, verán que no, vamos a ponerle vamos a imaginar que está un poquito volteada, vamos a ponerle aquí en las bases azul y estoy trabajando con ese mismo azul con amarillo, le puse un poquito de amarillo estoy trabajando los tallos ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡Platíquenme! ya me pusieron sus fotos y lo van a tener que ver de nuevo, sí véanlo de nuevo, aquí se va a quedar en Canal Parlamento para que lo vean bien voy a hacer aquí las que hicimos que eran como lavandas como dijo Dalila voy a hacer unas ¿Cómo les ha ido? platíquenme un poquito yo les comento que esto a mí me ha mantenido muy zen en estos días hemos estado en casita estar trabajando, estar pintando y 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 Voy a hacer unos tallitos Estoy regresando a mis florecitas Si se fijan les di un poquito de tiempo Para que se sentara bien La pintura en el papel Y luego ya darle un poquito de detalles Para que no se me corra Eso es bien bien importante Voy a hacer unos tallitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video COVID-19 Pandemia 2020 Miércoles 8 de abril 21.55 horas por Discovery Transmisión simultánea de los medios públicos Jueves 9 de abril 22 horas